Vale, vamos a dar comienzo con el tema 5 de Fundamentos de Investigación, diseños de caso único. Vamos a leer los orígenes en el que nos citan a Herman Ebinghaus, de finales del siglo XIX, la investigación pionera en los n igual a 1, estableciendo principios sobre el aprendizaje humano que aún siguen vigentes. Estudio de casos, serían los principios del siglo XX, que sería la descripción detallada de casos individuales cuyo propósito era el estudio intensivo del individuo, Watson y Rainer, entre paréntesis aplicación de prototipo de diseño de casos únicos a un niño con una fobia clínica, y tendríamos tres tipos de investigaciones, en el punto 1, con carácter no terapéutico, provenientes de la psicología del desarrollo y educativa, en el punto número 2, con carácter diagnóstico y evaluación, que sería la descripción de la conducta social, y en el último punto, en el 3, con carácter terapéutico y de intervención, lo que sería la descripción del curso de un trastorno o introduce una intervención para tratar el problema. Entonces tenemos que quedar con eso, con los orígenes. Herman Ebinghaus, finales del siglo XIX, la investigación pionera en los casos de n igual a 1, y establece los principios sobre el aprendizaje humano que aún siguen vigentes. Y después lo que tendríamos es el estudio de los casos, que eso ya es a partir del siglo XX, que es una descripción detallada de casos individuales, cuyo propósito era el estudio intensivo del individuo. Y ahí entrarían Watson y Rainer, que era del diseño que habíamos utilizado en el caso único a un niño con fobia clínica. Y ahí entrarían tres tipos de investigaciones, con carácter no terapéutico, con carácter diagnóstico y evaluación, y con carácter terapéutico y de intervención. Con carácter no terapéutico son los que provienen de la psicología del desarrollo y la educativa. Con carácter diagnóstico y evaluación tendríamos la descripción de la conducta social. Y luego tendríamos con carácter, por último, con carácter terapéutico y de intervención, que es la descripción del curso de un trastorno, o la introducción, en este caso, una intervención para tratar dicho problema. Tenemos que dar claro esos tres puntos, con carácter no terapéutico, con carácter diagnóstico y evaluación, y con carácter terapéutico y de intervención. La aportación más importante en estos orígenes del diseño de caso único, la aportación más importante es generar nuevas hipótesis. Entonces, se asemejan a los diseños de caso único en que se presentan manipulaciones de la variable independiente y se diferencian en que no se establece control experimental. Luego tendríamos a Skinner y su análisis experimental de la conducta. En la década de los 30, como ya habréis dado en materia... Bueno, en la siguiente, lo que sería en la segunda parte de este curso de primero, tendríamos Historia de la Psicología, donde también se da bastante Skinner, pero bueno, aparece en el aprendizaje y aparece en muchísimas materias, lógicamente. Tendríamos el análisis experimental de la conducta, desde los años 30, y sus investigaciones en las que toma medidas repetidas de la conducta de un individuo en condiciones muy controladas. ¿Qué supuso el diseño de caso único en el campo de la psicología clínica? Que solucionaba problemas del estudio con grupos. Entre ellos, en el punto 1, encontraríamos una muestra de sujetos suficiente con las mismas características o problemas clínicos. En el punto 2, problemas éticos en utilización de grupos no tratados o tratados con placebo. Y en el punto 3, la utilización de datos promediados que pueden oscurecer la respuesta individual al tratamiento. Entonces, la aparición de estos diseños de caso único, escritos desde ahí atrás, desde Hermione, de Ebbinghaus y demás, y de la análisis experimental de Skinner, todo ese punto de origen, supuso el diseño de este tipo de casos, el diseño de caso único, es el título de este tema, en el aspecto que más destaca, en el campo donde se está utilizando en este caso de la psicología clínica. Y lo que hacía era solucionar los problemas de, bueno, lo que hacía y hace, solucionaba los problemas del estudio con grupos. Y ahí vemos los puntos más importantes. Encontrar una muestra de sujetos suficiente con las mismas características o problemas clínicos. Luego, los problemas éticos en utilización de grupos no tratados o tratados con placebo. Y sobre todo, la utilización de datos promediados que pudo oscurecer la respuesta individual al tratamiento. Estos serían los orígenes del diseño de caso único, así, en resumidas cuentas. Entonces, es muy importante recordarse a Hermione, Ebbinghaus como el que estableció un principio sobre el aprendizaje humano que aún sigue vigente. Y eso fue a finales del siglo XIX después. Perdón. El estudio de casos, que serían los principios del siglo XX. Donde veríamos Watson y Rainer con el tema del niño con fobia... El diseño de caso único del niño con fobia clínica. Y veríamos los tres tipos de investigación. Con carácter no terapéutico, con carácter diagnóstico y evaluación, y con carácter terapéutico y de intervención. ¿Cuál sería la aportación más importante? Pues generar nuevas hipótesis. Entonces, se asemejan los diseños a la manipulación de la variable independiente y se diferencian que no se establece un control experimental. Esa es la diferencia. Luego tendríamos a Skinner, como ya dijimos antes, en década de los 30. Y sus investigaciones, que toman medidas repetidas de la conducta de un individuo en condiciones muy controladas. Todo esto, esta aplicación, este estudio, este diseño de caso único, solucionaba problemas del estudio con grupos que citamos hace unos segundos. Que serían suficientes con la misma característica problemas clínicos, los problemas éticos en la utilización de dichos grupos no tratados o tratados con placebo, el problema ético que hay detrás, y la utilización de los datos promediados, que eso puede oscurecer la respuesta individual al tratamiento. Ahora, lo que nos interesa, después de esta pequeña introducción, utilizando los orígenes históricos para comprender de dónde provienen estos diseños de caso único y por qué, y qué supone estos diseños en el campo de la psicología clínica. Luego tendríamos la estructura básica, para comprender cómo funcionan estos diseños de caso único. ¿Cuáles son las principales características de los diseños de caso único? Sería el estudio de la conducta de un caso único, como dijimos ahí arriba, de finales lo de Hermann, Hevinghaus y demás, de finales del siglo XIX, que aparecía un n igual a 1. Eso es el caso único, es uno solo. Estudio de la conducta de un caso único, n igual a 1. O de un grupo muy pequeño, n mayor que 1. Se manipula la variable independiente, como habíamos visto anteriormente que hacían la referencia a los experimentales y demás. Se manipula la variable independiente, vamos. No se utilizan datos promediados. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en la estructura básica dentro del diseño de caso único? Los pasos serían, uno, tomar repetidas medidas de la variable dependiente para establecer su línea base hasta conseguir su estabilidad, lo que sería la definición, vamos, de la LB, la línea base, o fase A, que es el periodo en el que se toman una serie de observaciones de la conducta objeto de estudio en ausencia de tratamiento. Ojo con eso. En ausencia de tratamiento. Entonces, uno de los pasos, fuera de la explicación de las principales características de caso único, los pasos a seguir, serían tomar repetidas medidas de la variable dependiente y así establecemos una línea base, o fase A, o como se le quiera llamar. Un comienzo, vamos. La línea base a seguir. Entonces, eso es un periodo, lo que sería la fase A o la línea base, es el periodo en el que se toman una serie de observaciones de la conducta objeto de estudio en ausencia de tratamiento. Recalcamos, ausencia de tratamiento. Punto número dos, dentro de los pasos, se introduce el tratamiento de la variable dependiente, vamos. Y, por último, tendríamos que tomar las medidas de dicha variable dependiente durante la introducción del tratamiento. ¿Entendemos eso? Entonces, son tres pasos. En el primero, tomamos medidas de la variable dependiente y establecemos su línea base. Pero todo esto, este periodo, donde se está tomando una serie de observaciones de la conducta, se hace sin tratamiento, vamos, con ausencia de tratamiento. Luego, lo que sería en el paso dos, se introduce lo que sería el tratamiento, que sería la variable dependiente. ¿Y qué pasaría después de introducir ese tratamiento? Pues tomaríamos las medidas de ese tratamiento, de esa variable dependiente, durante la introducción de dicho tratamiento. Vamos. Tomamos las repetidas medidas de la variable dependiente y establecemos su línea base. Todo eso en ausencia de tratamiento. Después se introduce el tratamiento variable dependiente y después se toman medidas de esa variable dependiente durante esa introducción de tratamiento. Que eso es lo que llamaríamos la fase B. Antes era la línea base o fase A y ahora, en este caso, es la fase B. Para conocer las variaciones que el tratamiento ha producido, si hay diferentes tratamientos, se usan diferentes letras, lógicamente. Si hacemos la fase B, después habrá, si seguimos, quiero decir, si se toman más medidas en ese caso, otras variaciones, otro tratamiento producido. Si hay distintos tratamientos, utilizamos distintas letras adecuadas. Pues en este caso, si hacemos A y B, pues habría C, D, E... Bueno, de sentido común, vamos. La comprobación de la efectividad del tratamiento. Esto, importante también. Bueno, importante es todo, pero en especial. Comprobación de la efectividad del tratamiento. ¿Qué puntos tendríamos para comprobar la efectividad del tratamiento? La evaluación continuada. Bueno, lo llamamos punto A, punto 1, como queramos. Evaluación continuada. Observaciones repetidas durante todo el periodo de la investigación. Eso es lo que sería la evaluación continuada. En un continuo, espacio-tiempo, observaciones repetidas durante todo el periodo de la investigación. Punto B, establecimiento de la línea base. Como habíamos visto anteriormente, informa sobre el nivel de la conducta objeto del estudio y permite predecir la evolución. Punto C, estabilidad de la conducta. Recomendable, alcanzaría durante la fase de la línea B, bueno, LB, que es línea base, que es la ausencia de tendencia en los datos o variabilidad pequeña. Eso es la estabilidad de la conducta. Recomendable alcanzarla durante la fase de la línea base. Vamos, la fase A, para entendernos de otra forma. Luego, en el punto D, tendríamos el estudio de los cambios de tendencia o nivel de datos. Vamos, ¿qué sería el estudio de los cambios de tendencia o nivel de datos? La variable dependiente puede incrementar o bajar a lo largo del tiempo de forma sistemática, mostrando, vamos, una tendencia, o de forma brusca, que sería cambiando de nivel. Esto sería el estudio de los cambios de tendencia o de nivel de datos. Vamos, que la variable dependiente puede incrementar o bajar a lo largo del tiempo de una forma sistemática. Y eso sería una tendencia o de una forma brusca directamente, que es cambiando de nivel. En el punto E, tendríamos el estudio de la variabilidad de los datos, que es que dependiendo de cómo fluctúen los datos, será más o menos difícil ver el efecto del tratamiento en este caso, bueno, de la T. Aparece T, pero bueno, es la efectividad del tratamiento, quiere decir. La F, por último, tendríamos el estudio de la validez interna y externa. ¿Qué significa eso? Pues estudiar en qué medida los resultados pueden atribuirse a la variable independiente y en qué grado son generalizables. Nos aparece aquí también un ejemplo que lo tenemos en el libro y aparecen los estudios de gráficos de la línea base, que aparece como la fase A, línea base, demás. ¿Cuáles serían? Tendríamos el estable, el ascendente, el descendente y la cíclica. El estable, aplicación inmediata de tratamiento. Ascendente o descendente, dependiendo de cómo sea. Introducción del tratamiento, si se espera que éste produzca un cambio de dirección en la tendencia. Y, por último, la cíclica, que es aumentar el número de observaciones hasta alcanzar la estabilidad. Repetimos, estudio gráfico de la línea base. Bueno, la comprobación de la efectividad del tratamiento creo que se entiende bien. Es la evaluación continuada, el establecimiento de la línea base, estabilidad de la conducta, el estudio de los cambios de tendencia o de nivel de datos, el estudio de la variabilidad de los datos y el estudio de la validez interna y externa, que básicamente es estudiar la medida de los resultados, si se pueden atribuir a la variable independiente y en qué grado son generalizables. Todo esto nos lo podemos encontrar en el libro, estos gráficos, que serían los estudios de esa línea base. Entonces tendríamos el estable, o estacionario también llama, pero bueno, el estable, el ascendente y el descendente, y el cíclico. El estable, aplicación inmediata del tratamiento. Ascendente o descendente, la introducción del tratamiento, si se espera que éste produzca un cambio en la dirección de la tendencia. Cuando lo leímos en el punto D, estudios o cambios de la tendencia, de eso se trata. Y después tendríamos la cíclica, que es aumentar el número de observaciones hasta alcanzar una estabilidad. Vale. Vamos a ver ahora el estudio del efecto del tratamiento. Tendríamos el análisis estadístico. ¿Qué características tiene el análisis estadístico? Que es poco efectivo y aparecen las pruebas de la T y de la F, en este caso, convencionales, por no tener en cuenta la dependencia de los datos. De ahí que el análisis estadístico tenga ese problema en ese aspecto. Y el recomendable pone ARIMA, que es el acrónimo en inglés, que aparece Autoregressive, Integrate, Moving, Average. Entonces, básicamente, lo que nos indica es que puede aplicarse incluso cuando la línea base no es estable y comprobar cambios de tendencia y de nivel. Es una técnica bastante compleja, nos aclara ahí. Así que nos quedaríamos con eso. El análisis estadístico y el análisis visual. Esos son los estudios del efecto del tratamiento. Análisis estadístico y análisis visual. ¿Cuál es el problema de análisis estadístico que acabamos de ver? Que es poco efectivo. Que vemos las pruebas de tratamiento y de la F, son convencionales, por no tener en cuenta la dependencia de los datos. ¿Cuál es recomendable dentro del análisis estadístico? Pues el ARIMA. Como ya explicamos, el acrónimo que aparece ahí. Y puede aplicarse incluso cuando la línea base no es estable. Línea base que dimos antes, como os acordáis, fase A y demás. Pues cuando la línea base no es estable y comprobar cambios de tendencia y nivel. Es una técnica bastante compleja. Más avanzada, pero más compleja y más efectiva en este caso que el problema que nos implica el análisis estadístico, que es poco efectivo por las pruebas T porque no tienen en cuenta la dependencia de los datos. Sin embargo, la ARIMA se puede aplicar incluso cuando la línea base no es estable. Y así compruebas la tendencia y el nivel. Pero bueno, aclarar ahí que es una técnica bastante compleja. Eso es dentro del análisis estadístico. El efecto del tratamiento, cuando vas a estudiar el efecto del tratamiento, lo puedes hacer desde un análisis estadístico o desde un análisis visual. Y ahora nos pasaríamos al análisis visual. ¿Qué hace el análisis visual? Pues permite detectar cambios cuando solo, solo cuando son muy notorios, disminuyendo la probabilidad del error tipo 1. Gráficos de curvas que aparecen en el libro, que aparecen aquí también en el esquema para que se entiendan bien. Vemos las diferencias A y B entre uno que está aquí y B aquí. Un cambio abrupto. Después un cambio temporal o un decaimiento también. Y después los cambios, esos serían los cambios de nivel. Pueden ser abruptos, temporales o de decaimiento. Y los ejemplos que veis aquí en la pantalla. Y luego tendríamos, esos serían los cambios de nivel y luego tendríamos los de tendencia. Es como lo que estamos leyendo de esto de análisis visual. Es como en el análisis estadístico. El arima que leemos ahí. Cuando comprueban los cambios en la tendencia y en el nivel. Esa técnica que era muy compleja. Pues es tendencia y nivel. Esto es lo mismo. En el análisis visual hay que mirar los cambios de nivel y los cambios de tendencia. ¿Qué hay dentro del análisis visual dentro de los cambios de nivel? Abrupto, temporal y decaimiento. Representados con los dibujos en la gráfica que vemos ahí. Y luego tendríamos los cambios de tendencia. De la misma forma. Como podéis ver, abrupto, temporal y, pero en este caso, de decaimiento es un acelerado. Veis como sigue la misma línea. Es una tendencia y los otros son cambios de niveles. Pasan a, b, a, b. Van subiendo y bajando. Pero cambiando el nivel. Sin embargo, en los cambios de tendencia veis que es la misma línea en un cambio abrupto, en un cambio temporal o en un cambio acelerado hacia arriba. Todo eso se ve mejor con las gráficas, lógicamente. Pero, bueno, al poder verlo aquí en esta pantalla, pues mucho mejor. Si no, de todos modos, en el libro lo veis aún más grande. Pero, bueno, creo que se puede ver bien igual. En las abscisas. Observaciones. Y en las ordenadas, respuestas o conductas. Cambios de nivel. Que es lo que estaba explicando yo ahora. Pero ahora ya lo pone aquí bastante mejor. Cambios de nivel. Desviación brusca o discontinua en la serie de observaciones al final de la línea base y al comienzo de la T. Que es lo que estamos viendo en la gráfica, de hecho. Eso es el cambio de nivel. Es una desviación brusca o discontinua en la serie de observaciones al final de la línea base y al comienzo de la T del tratamiento. Entonces, después nos veríamos el cambio de tendencia, que es un cambio en la fase de incremento o de crecimiento, en este caso, de la serie de observaciones. Cambio pendiente. Todo esto. Ambos pueden producirse con retardo. Como estamos viendo, hay cambios de nivel y cambios de tendencia. No en el mismo momento de la intervención, sino con demora, se refiere. Bueno, retardado. Se entiende bien el concepto. Problemas de todo esto. No es recomendable cuando el cambio es débil. La serie temporal es muy variable o la línea base no es estable. Esos serían los problemas dentro del estudio del efecto del tratamiento en el análisis visual. Tanto en el visual como en el estadístico cumplen esos problemas. Si los cambios son débiles o la serie temporal es muy variable o la línea base no es estable, no es recomendable esa utilización. Estos modelos que vamos a ver ahora, también modelo básico, el AB, son dos fases, A y B, para entenderse así. La A es medir la variable dependiente con repetidas observaciones sin tratamiento, como vimos ahí arriba. Pero ahora entenderlo bien con el modelo básico. Modelo básico AB. Dos fases, A y B. En la primera, en la A, medimos la variable dependiente con repetidas observaciones, pero sin tratamiento. Eso es lo importante. Sin tratamiento de primeras. Y en la B, una vez que ya está establecida esa línea base, esa fase A, o como se le quiera llamar o interpretar, se introduce el tratamiento, la T, y se sigue midiendo. ¿Cuál es el problema de esto? Que vamos a, que esto es importante saberlo, no solamente saber el concepto del modelo básico de AB y saber que en A mides la variable dependiente sin tratamiento y que después en el B introduces el tratamiento y sigues midiendo. Lo importante de estas cosas, también, es saber el problema que trae, porque todo modelo no es perfecto. Entonces, si tú haces un modelo AB, en este caso, va a traer unas amenazas. A veces es a la historia, a veces es a la validez interna, a veces es a la externa. Entonces, hay que saber diferenciar bien los tipos de diseño y a su vez las amenazas que puedan generar ese uso de dicho diseño. Entonces, la amenaza que contiene este modelo básico sería una amenaza a la validez interna. Lo que sería, en este caso, nos lo explica, que ya están explicados en otros temas, así que no vamos a volver a repetir cada uno de ellos lo que significa, porque ya son de atrás, serían las amenazas a la validez interna, que serían historia, maduración y reactividad experimental. Esas serían las amenazas a la validez interna dentro del modelo básico AB de caso único. Sé que es un poco así de lioso, pero tienes que ir esquematizando tú. Eso que, a ver, no es del todo complicado el modelo básico precisamente por eso, porque es un modelo muy básico, pero no... Después vais a ver más cómo hay un diseño AB y ABA y demás. Y después ABAB y después BAB y cada uno va... Entonces, lo que hay que tener claro es eso. Desde un principio, modelo básico A y B. A mides la variable dependiente, unas repetidas observaciones, pero sin el tratamiento. Y lo que sería el B, una vez que esté establecida esa fase A, esa línea base, como se quiera llamar, se introduce el tratamiento y se sigue midiendo. ¿Qué trae esto consigo, este modelo básico AB? Una serie de amenazas a la validez interna. ¿Cuáles serían? Historia, maduración y reactividad experimental. Te pueden preguntar eso teóricamente. ¿Amenazas a la validez interna del modelo básico AB? O derivarlo en un texto y tú saber interpretarlo. Y decir, vale, pues es historia, es maduración o no, no puede ser historia porque este tipo de modelo no puede tener historia en amenaza a la validez interna. Entonces, se trata un poco de eso. Vale, reversión, ahora. ¿Qué es reversión? Que aparece aquí en el cuadro. Retirada del tratamiento. Trae una serie de problemas éticos, una imposibilidad del uso del tratamiento es irreversible y requieren demasiadas sesiones. Ese es uno de los problemas de la reversión del modelo, vamos. Entonces, esa retirada del tratamiento trae unos problemas éticos, una imposibilidad de uso del tratamiento cuando es irreversible o que requiere demasiadas sesiones. La cosa, dentro de reversión, ¿qué diseños hay? Diseño ABA y la extensión del diseño de ABA. Así que vamos a ver el diseño ABA. Como vimos, el básico AB pero le mete otra A ahí. Entonces vamos a ver qué es eso. Es como el modelo básico, es lo que estábamos diciendo, pero con una fase más en la que retiramos el tratamiento. Vimos que desde un principio no había tratamiento, después lo metemos, pero es que después lo quieren retirar para ver, ahora se sabrá por qué. Pero con una fase más en la que retiramos el tratamiento. Se puede llegar a la conclusión de que el tratamiento es el causante de los cambios en la variable dependiente cuando después de medir la línea B, la línea base o la fase A, se introduce el tratamiento fase B y se produce un cambio en la medida de esa variable dependiente al retirar posteriormente el tratamiento. Se produciría otro cambio en la variable dependiente. Entonces, lo que nos renta de esto es que tú puedes sacar una conclusión de que el tratamiento es el causante de esos cambios en la variable dependiente porque con el A y B tienes esa dicotomía, pero después al meter otra fase dentro de ese diseño ya puede llegar a una conclusión de que el tratamiento es el causante de los cambios en la variable dependiente porque estás midiendo el A del principio y el A del final. Eso es lo interesante de esto. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Un control de la historia, la maduración y la reactividad experimental, si os dais cuenta, son las amenazas a la validez interna del modelo básico AB. Las amenazas a la validez interna, historia, maduración, reactividad experimental, en el diseño ABA hay una serie de ventajas que es el control de las amenazas a la validez interna del modelo básico AB. Quizás un poquito lioso, pero si lo vais mirando poquito a poco se entiende bien. Las ventajas serían eso, el control precisamente de las amenazas del modelo básico AB. De ahí que se haga un diseño más amplio de ese modelo básico porque parte del modelo básico es del modelo básico AB. Pero al meter la otra ya sabes o puedes llegar a una conclusión de que el tratamiento es el causante de esos cambios en la variable dependiente. Entonces las ventajas, esas amenazas anteriormente citadas en el modelo básico AB se convierten en ventajas porque están aprovechándose eso, claro. Control de la historia, maduración y reactividad experimental es de gran utilidad en la investigación básica. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Porque lógicamente los tiene. Son los problemas éticos lo que leímos debajo de reversión en el cuadro. Los problemas éticos planteados por la retirada del tratamiento. Porque tú imagínate jugar así A, B, A pero justo cuando va a empezar a funcionar o lo que sea cogen y lo retiran. Entonces, a ver, eso trae un problema ético detrás. Pero bueno, por eso aparece así problemas éticos planteados por la retirada del tratamiento por eso no es frecuente su aplicación en un ámbito clínico. Imagínate que empieza a funcionar cierto tratamiento pero lo suprimes porque quieres demostrar eso. Pero claro, todas esas personas y demás, pacientes o como se les quiera como se les quiera citar trae un problema ético detrás, lógicamente. Pero bueno, por eso no es frecuente utilizarlo en un ámbito clínico. Eso es reversión, lo que estamos dando a la reversión, la retirada del tratamiento que trae una serie de problemas éticos, imposibilidades y demás. O cuando el tratamiento, por ejemplo, ahí en este caso cuando el tratamiento es irreversible o cuando se requieren demasiadas sesiones y no tienes a la gente durante X tiempo. Pues de eso se trata. Entonces, nos acordamos modelo básico AB con una serie de problemas y después diseño AB-A, una mejora sobre esas bases donde las amenazas se convierten en ventajas después pero a la su vez también tiene unos inconvenientes éticos por retirar el tratamiento. Otro diseño dentro de la reversión es una extensión del diseño del AB-A que acabamos de ver ahora mismo. Pues diseño que vamos a ver ahora es AB-AB. Entonces, modelo básico AB, siguiente diseño, AB-A, siguiente diseño, una extensión de ese AB-AB. ¿Qué le pasa al diseño AB-AB? Pues la inferencia causal se realiza en la tercera fase. Si se retira el tratamiento, la conducta debería volver a la fase inicial. Ese es el rollo. Entonces, es muy usado en el ámbito de la investigación, de la modificación de la conducta. Y luego tendríamos el diseño B-AB, que si os dais cuenta no tiene el comienzo de la A ahí. Entonces, la necesidad de estudio cuando el tratamiento ya está en marcha. ya no se ha hecho un comienzo de A donde vayamos a medir esa variable dependiente sin utilizar el tratamiento, sino que ya empezamos, la necesidad del estudio es cuando el tratamiento ya está en marcha. A ver, todo esto lo vais deduciendo bien. Simplemente el ver que falta una A o que sobra o que tal, pero bueno, está bien mirarlo igualmente así, aunque lo haga así más lento. No se parte de una fase inicial de la línea base, ya que carece de la letra A. Para realizar inferencias causales es más aconsejable el anterior, lógicamente, porque requieres de esa inferencia causal para que el diseño sea más viable en ese caso. Si quieres hacer inferencias causales, claro. Eso sería la reversión. Pues si hay una reversión, habrá una no reversión, que es una no reversión, una no retirada del tratamiento. No se retira el tratamiento. ¿Y qué hay dentro de la no reversión? Pues hay un diseño de cambio de criterio y un diseño de línea base múltiple. Sé que cuestan algunos conceptos de estos a la hora de pensarlos, pero es machacar, machacar, machacar. No solamente no de una forma de chapatoria, sino de entenderlo un poco. Es entenderlo un poco. Lo que pasa es que son tantos esquemas y tantos índices y subíndices dentro de de varios diseños que te haces un poco un poco el lío. Pero se va sacando. Entonces, no reversión. Repetimos. Modelo básico AB. Después, reversión. Dentro de la reversión, ABA. Y después, una extensión de ese diseño, que es ABAB o BAB, en ese caso. Y luego entraríamos en la no reversión. ¿Qué sería la no reversión? ¿Qué diseños hay? De la misma forma que antes había los diseños ABA y todo esto. Los diseños que hay dentro de la no reversión, dentro de la no retirada del tratamiento, está el diseño de cambio de criterio y el diseño de línea base múltiple. Múltiple. Ya lo veremos ahora. Diseño de cambio de criterio. ¿Cuáles serían los pasos a seguir dentro del diseño de cambio de criterios? Pues después de la línea base se introduce un tratamiento, bueno, un refuerzo en este caso, hasta conseguir alcanzar un criterio preestablecido, lo que sería el B1 y lograr la estabilidad. Luego se establece un nuevo criterio usando de línea base la fase anterior. Entonces, B1 es igual a A2 aplicando el tratamiento hasta llegar a un nuevo nivel B2. Entonces, el efecto de este diseño se comprueba en la medida en que el cambio de criterio va seguido del correspondiente cambio en la conducta. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de diseños? Pues lógicamente que no se requiere retirada de tratamiento. Es una no reversión, una no retirada de tratamiento. Entonces, la ventaja es que no se requiere la retirada del tratamiento. Se recibe tratamiento solo a partir de un breve, de una breve línea base. 2 permite inferir sin ambigüedad la eficacia del tratamiento. Muy importante eso. ¿Cuáles son los requisitos para que este diseño funcione? Bueno, para que sea un diseño de cambio de criterio dentro de la no reversión. Que la variable dependiente debe variar simultáneamente con los cambios de criterio. Como estamos viendo en esos cambios de B1 a B2. Los cambios producidos en este caso deben ser lo suficientemente amplios para distinguirlos de la mera variabilidad de la conducta. Vale. Bueno, en el CC ahí es cambio de criterio. Producido por los cambios de criterio deben ser lo suficientemente pero bueno, eso lo veis perfectamente. Ser lo suficientemente amplios para distinguirlos de la mera variabilidad de la conducta. Y por último dentro de la no reversión repetimos de la no retirada del tratamiento existen los diseños de cambio de criterio que acabamos de citar ahora y los diseños de línea base múltiple. ¿Qué significa esto de la línea base múltiple? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de este diseño? Se registra la línea base de varias conductas susceptibles de ser modificadas con el mismo tratamiento y se aplica secuencialmente a cada una de ellas. De múltiple como veis ahí diseño de línea base línea base en plan registramos la línea base de varias conductas que van a ser modificadas con el mismo tratamiento. Eso es de lo que se trata. Entonces es una aplicación secuencial de cada una de ellas. Entonces registramos la línea base que vayan a ser susceptibles de modificación de tratamiento con el mismo tratamiento y se aplica secuencialmente a cada una de ellas. Se considera que ha tenido efecto cuando el tratamiento provoca cambios en la conducta tratada mientras las otras permanecen relativamente estables. Fuera de que haya pequeñas subidas o bajadas pero que sea estable. Entonces sabemos que tiene un efecto cuando el tratamiento provoca cambios en la conducta tratada porque las otras van a permanecer relativamente estables. Entonces esos cambios que vemos en las otras ya nos hacen inferir que hay un efecto. Entonces cuando el tratamiento provoca esos cambios en la conducta pasa eso. ¿Cuáles son los requisitos de la conducta? Pues uno independencia no deben ser covariantes. Dos sensibles a las mismas variables. Es complicado encontrar conductas que cumplan los dos requisitos. Entonces hay tres variantes A, B y C que son diseños de LBM línea base múltiple entre conductas diseños de línea base entre situaciones y diseños de línea base múltiple entre sujetos. Conductas situaciones sujetos. ¿Cuáles serían dentro de las conductas? El tratamiento se aplica a conductas de un mismo sujeto y en el diseño de línea base múltiple de situaciones se aplica el tratamiento a misma conducta mismo sujeto pero en situaciones diferentes. Entonces entre conductas el tratamiento se aplica a conductas de un mismo sujeto. Ahí fácil. En situaciones un poco más complejo entonces se aplica tratamiento a una misma conducta y a un mismo sujeto como arriba como el de las conductas pero en situaciones diferentes de ahí que se llame entre situaciones y luego entre sujetos ¿qué haría lo de entre sujetos? Pues se aplica el tratamiento a la misma conducta de varios sujetos con las mismas condiciones ambientales y esto sería básicamente el tema 5 el tema 5 del libro diseños de caso único es una forma resumida pero es un resumen completo la verdad fuera de a ver el libro es extenso dentro de lo que cabe pero se entiende se entiende bien a mí personalmente tienes que leerte el libro lógicamente después de que te lees el tocho este pues de que saques unas pequeñas ideas de que te lo sepas un poco pues coges y te vuelves a leer resúmenes esquemas lo que sea en este caso yo utilizo más el método de esquemas en esta materia por el mero hecho de que hay un índice y un subíndice y otro subíndice y otro subíndice de cada uno de los de cada uno de los diseños y dentro como estáis viendo ahora por ejemplo ese diseño de A y B y el otro diseño A, B, E, A A, B, A, B entonces todo eso tienes que memorizarlo en cierta medida pero si lo vas comprendiendo que a mi juicio es más útil pues después simplemente con que veas el nombre ya vas a deducirlo porque vas a decir ah vale este es de aquí este es de diseño de caso único seguro y que pasa aquí hay una ventaja vale es lo de historia y vas a ir haciendo así pero tienes que tener en tu cabeza ese pequeño mapa esquemático de las cosas y después pues ya son temas teóricos muchas cosas hay que saberlas porque hay que saberlas y ya está son los orígenes en este caso B, E, B, H, Skinner y una serie de puntos pero bueno lo importante es que tú sepas bien los pasos la estructura básica del diseño de caso único los efectos del tratamiento los tipos de diseño dentro de reversión cuál es el modelo básico A, B cuáles son los de no reversión y demás bueno espero que os ayudara un poquillo aunque sea y mañana a ver si grabo ya otro del siguiente de esto porque ahora ya yo por ejemplo el examen ya lo tengo el 26 pero bueno depende de la primera letra de tu primer apellido y demás te puede tocar en la primera semana o en la segunda yo en esta primera semana solamente tengo un examen y después ya tengo los siguientes en la segunda entonces intentaré subir esto intentaré subir todo lo que pueda lo más rápido posible pero bueno mientras estudia es un poco complicado hacer vídeos a la vez aunque sean sobre esta temática y me sirva a mí también lógicamente pero bueno no se estudia igual que explicando un poquito algún vídeo o algo en este caso simplemente son lecturas aquí no no llego a meter yo mucha baza como en ejercicios de psicobiología o demás que ya los tengo ya subidos en Patreon y demás pero bueno espero que os haya ayudado un poquillo y si alguien por algún casual necesita algo de esto lo tengo ya subido también en Patreon y si alguno quiere algo en particular de alguna cosa pues no me importa mandársela por correo o lo que sea así que hasta la próxima